Ya me voy a cambiar Bro, chiquero de otra chica. No tengo. ¿Qué es eso? Sí, no, él tiene la rosada. Acompáñame que me va a cambiar con tres. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde tiene? Ay, anda acá acá. Acá. Es solo. No, 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 quería como que me acompañara de cada uno. Quería ir solo, güey. ¿Quiere? Eh, para que J jueguez tengo que salir yo. Yeah, I'll be right there. I'll be right there. Yeah. El hombre está suspendido, el hombre está caminando y el hombre ya ha suspencido. Ok, está suspendido. Ah, ah, ah. Eh, no. Ok, ok. Justos. Botanicalista 만들 que no lo sabe casi casi. No, 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 no. Tiene que... No, 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 no. Tiene que ta distribute. Hay las direcciones poniendo el principio. Tiene que sloppy. Quiero tomar un Un saludo. La clave dice que no hay nada que yo me quiera, yo no, no me canto. A lo bastante diferente, no. Nos vamos a pedir fracasos. Quiero decirle. Gracias. 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 No, no. Lo que es. Quiero hacer un buen... Lo que es todo. Este es el que hay. Quiero… ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Sube enorme, sube enorme completo. Johnny, hay que hacer la que les dije. Kenny, la que les dije hay que hacerla más rápido. Hey, hey, just need to many yards. Come back over there, 10 yards. Back it up. Keep going, keep going, keep going. Keep going. Right there, hijo. Hey, atrás. Balls at midfield, Kenny. Johnny, Johnny, Johnny. Balls at midfield, Kenny. Top 10 minuts. Line, 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 line. Go, 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 go. ¡Vamos! ¡Rápido, tata! ¡Ven, ven y yo! ¡Ven, ven y yo! inhae intenta back home Incrementa directa a home, como usted dice ¡Aus! ¡Aus! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No lo ve, no lo voltea! ¡No le, no le, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Presure! 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 ¡Vamos Johnny! ¡Vamos Johnny! ¡Presure! ¡Cabeza de cabeza! ¡Eso Brian! Herma, dile que el switch, que se venga, que vea para el otro lado del campo. ¡Ahí pasa monata! ¡Para adelante Johnny, para adelante! ¡Para adelante Johnny! ¡Para Bürger ¡Da ponlo a τον dragón! ¡Si osjan algo! ¡Suscríbete al canal! 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 es so funny i'm over here 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 Más información www.mesmerism.com 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 www.mesmerism.com